El otro día después de mi conferencia de prensa de Boca me llamó, te llamó el presidente de la nación, digo bueno, que orgullo y que responsabilidad. Entonces me habló de su sentimiento, me habló de su compromiso, me habló de muy bien del presidente de Boca, que le había dejado en algún punto la criatura que ellos habían creado en ese aspecto y me dijo los lineamientos generales del mundo Boca que uno de pronto se podía llegar a encontrar. Y bueno, le dije, de la misma manera como él me habla de fútbol, me gustaría ir a la quinta a hablar de política. Diego para nosotros es todo, o sea, yo, mi relación con Diego es de la admiración, porque crecimos, somos de una generación que crecimos detrás de las proezas de Diego. Diego nos hizo sentir que estábamos por encima de la media. ¿Y el desafío cuál es? Es tratar de que los jugadores vean por los ojos del entrenador. Eso es muy fácil de percibirlo. Cuando le hacen una nota a un entrenador y declara una cosa y el jugador declara otra, te das cuenta que no están viendo por los ojos del entrenador, porque no hay un mensaje encolumnado. Pero el entrenador también tiene que entender que el liderazgo se lo confieren con el cargo, pero que está obligado a ganárselo todos los días. No estamos preparados para perder, no estamos preparados para fallar, no estamos preparados para equivocarnos. Y si querés ser ganador, lo primero que tenés que hacer es aprender a perder. Marcelo bajó a ese pragmatismo necesario que debe tener un entrenador para conjugar lo que es talento y pragmatismo.